Buenos días, pues estamos aquí en nuestras instalaciones que nos han traído una poquita de melona y viene con su cáscara. Entonces el proceso que hacemos para la limpieza es echarla aquí en el pozo, subimos por la cinta. Se camisa, se va camisando y va cayendo toda la cascarilla por la reja. Por aquí, con esta tolva, se está quitando toda la capota que está desplegada de la cáscara. Veis toda la cascarilla donde va cayendo, luego pasa por aquí, por la despalilladora. Aquí veis lo que decía de la despalilladora, se va tirando toda la capota que está desprendida de la almendra. Aquí viene bajando de la despalilladora, se sube hasta la peladora. Por aquí, la capota que está desplegada, ya por aquí sale la almendra pelada. Sube hasta la bácula, de la bácula hace los ciclos de pesaje y sube a las tolvas que tenemos de recepción. Y este es el proceso de recepción de la almendra.